Muy buenos días, mi nombre es Wendy Sánchez y junto con mi equipo de trabajo Nicolás Torres y Juan Pablo Villarraga traemos para ustedes hoy una investigación en la que hemos venido trabajando y que al día de hoy se titula Probabilidad de Consumo de Drogas en Colombia. Por supuesto vamos a hablar de un contexto, una justificación de la problemática que queremos abordar en nuestra investigación, hablar de nuestras principales fuentes de información, la metodología que utilizamos y una estimación de resultados, conclusiones e incluso recomendaciones que tenemos hoy para ustedes. Bien, digamos que para hablar de la probabilidad de consumo de drogas en Colombia primero es importante tener muy claro que es una droga sustancia psicoactiva o sustancia psicotrópica y resulta ser toda sustancia que se introduzca en el organismo por cualquier vía de administración. Digamos que este acto genera una serie de cambios y modificaciones en el sistema nervioso de los individuos e incluso al mismo tiempo modifica algunos de los procesos más importantes del ser humano como lo son el pensamiento, el estado de ánimo e incluso la conciencia. Por supuesto tenemos una serie de criterios de clasificación de sustancias psicoactivas entonces por ejemplo podemos hablar de sustancias alucinógenas, de sustancias depresoras en el caso de los efectos que estas pueden causar sobre el cerebro. Y por supuesto podemos hablar también de una clasificación según el origen de la sustancia entonces hablamos de sustancias sintéticas, naturales, semisintéticas y por último según la normatividad que de hecho este es uno de los criterios más importantes para nosotros porque nos ayudó a seleccionar el grupo de sustancias que trabajamos durante nuestra investigación entonces tenemos un grupo de sustancias legales y un conjunto de sustancias ilegales. Pero ¿cuál es la relación de las sustancias psicoactivas con la economía? Digamos que algunos estudios han probado que por ejemplo aquellos países en los que hay mayores niveles de desempleo podemos asociarlos con una mayor probabilidad de consumo de drogas. Incluso algunos otros hablan de que en múltiples escenarios se pueden, digamos que nos podemos encontrar con dinámicas de sustitución o complementariedad de sustancias psicoactivas y esto generalmente está, digamos que se da a partir de una serie de fenómenos económicos como los que vimos en la pandemia de interrupción de cadenas de suministros. Incluso algunos otros autores hablan de que el punto del ciclo económico en el que se encuentre determinado país podría tener una influencia sobre un mayor o un menor consumo de sustancias psicoactivas. Entonces digamos que el consumo de drogas tiene una serie de pasos. Inicia con una serie de lecciones conductuales y con esto nos referimos a ese paso previo al consumo de la droga o la sustancia psicoactiva en el que el individuo siente curiosidad o digamos que tiene la expectativa de cuáles podrían ser esos efectos que la sustancia o droga podría causar sobre su cuerpo. Y esto tiene una serie de implicaciones bastante diversas. Entonces básicamente el incurrir en ese consumo genera una, o digamos afecta casi que todos los ámbitos del individuo. Entonces hablamos de implicaciones sociológicas, psicológicas, médicas, incluso económicas, entre otras. Con esto la problemática que nosotros queremos abordar o abordamos en nuestra investigación es el crecimiento desmedido del consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo ilícitas en Colombia. Y esto es algo que se ha venido dando no solo por el simple hecho de que muchas más personas incursionen en ese consumo de sustancias psicoactivas, sino que encuentran su justificación en cómo el mercado de sustancias ha venido evolucionando. Y entonces tenemos un mercado que se está ampliando y diversificando de manera significativa y esto hace que, digamos, que llame la atención o genere incentivos para que muchas más personas consuman alguna droga o sustancia psicoactiva. Sin embargo, estudiar este sector, este campo del consumo de drogas, es bastante complicado y tiene una serie de limitaciones. De hecho, consideramos que alguna de las más importantes es la disponibilidad de información. Hace unos años no contábamos con mucha información pública, actualizada y detallada sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, hoy tenemos una serie de encuestas y fuentes de información que nos han permitido o que nos permiten ahora generar diagnósticos y con esto evaluar o generar una serie de políticas públicas de proyectos o programas, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel territorial. Es decir, ya tenemos ese grado de información. Por supuesto, existe una necesidad de estudiar este campo de consumo de drogas porque necesitamos combatir el problema y para esto necesitamos políticas públicas no solo objetivas, sino sobre todo asertivas. Es por esto que el objetivo de nuestra investigación es entonces estimar la probabilidad de consumo de un grupo de seis sustancias psicoactivas. Dentro de ellas, tenemos unas sustancias psicoactivas de corte ilegal, como lo son el alcohol, el tabaco y otras de corte ilegal. Entonces, tenemos la marihuana, la cocaína, éxtasis y el bazuco. ¿Cuál es nuestra fuente de información? Digamos que nuestros datos son extraídos de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población general. Esta encuesta la realiza el DANE y los resultados que tomamos son de la última versión que hay de esta encuesta o los últimos resultados que son de 2019. El público o digamos las unidades de muestreo sobre las que se realiza la encuesta son hogares que tengan miembros entre los 12 y los 65 años. Incluso tenemos más de 30 mil encuestados en el área urbana. Esta encuesta se ha vuelto, como les mencionaba, una herramienta, digamos, de monitoreo, de evaluación de políticas porque nos permite hacer diagnósticos, ya que tenemos muestras incluso para los municipios de Colombia. De esta manera, digamos que nos fuimos un poco a la literatura. Otras personas que han estudiado esta problemática de consumo de drogas y cuáles son las variables a partir de las cuales hacen sus estimaciones y sus estudios respecto al consumo. Entonces, encontramos, por ejemplo, referencias que mencionaban variables como el género, es decir, el consumo de sustancias psicoactivas predomina más en hombres que en mujeres o más en mujeres que en hombres. Incluso, Crost y Guerrero, en una investigación de 2012, mencionan que la edad es una variable determinante para decidir si consumir o no una sustancia psicoactiva. Otros nos hablan, por ejemplo, del estrato socioeconómico de la vivienda como determinante para la cantidad y el tipo de sustancia psicoactiva que se consume. Y, digamos, algunos otros estudios hablan de características más específicas relacionadas con la familia y los amigos. Tengo amigos que consuman alcohol, tengo familiares que consuman tabaco. Eso como influencia la probabilidad de que yo consuma alguna de esas sustancias psicoactivas. Así, tenemos unas estadísticas descriptivas, digamos que básicas del conjunto de información que tenemos. Básicamente, lo que vemos acá es la cantidad de personas que mencionan haber consumido o no cada una de las seis sustancias psicoactivas discriminadas por género. Entiéndase género como la clasificación estadística, una clasificación netamente estadística que tiene dos niveles, mujer u hombre. De aquí podemos extraer básicamente dos conclusiones principales. Y es que podemos ver que en todos los casos, excepto en el caso de consumo de alcohol, la cantidad de personas que manifiesta no haber consumido la sustancia es mayor. En el caso de alcohol vemos un comportamiento contrario. La cantidad de personas encuestadas que dice haber consumido alcohol es mucho mayor que la que no lo ha consumido. Es decir, tenemos una sustancia de consumo generalizado. Otra de las conclusiones importantes es que si vemos la discriminación por género, prevalece el consumo de sustancias psicoactivas en los seis escenarios en hombres más que en mujeres. Así, la metodología que utilizamos para la estimación de nuestros resultados, digamos, estimamos y elaboramos modelos Logit y Probit. Y básicamente, al estimarlos, tuvimos unos criterios de selección convencionales, acá hay que, Valleciano, R cuadrado. Y, digamos, esta es nuestra estimación, especificación base. En donde tenemos variable estrato, que está relacionada con los estratos socioeconómicos, es una policótoma. Tenemos edad, que es una variable numérica, que representa la edad del individuo encuestado. Mujer, que es una dama que, digamos, controla toda la cuestión de género. Ese es el total de personas que conviven en el hogar con el encuestado. Padres que monitorean si el padre o la madre están presentes en el hogar. Seguridad social es también una dicótoma que responde a la pregunta de si el encuestado está afiliado o es beneficiario a algún tipo de seguridad social. Y este vector X responde a unas variables, digamos, específicas, sobre todo para el consumo de alcohol y tabaco, como lo es si tengo un familiar o un amigo que consume la sustancia, incluso tenemos la edad de inicio del consumo también. Bueno, digamos aquí ya para hablar un poco de lo que encontramos en nuestros resultados preliminares, vamos a hablar primero de la edad. Resulta que para el caso de la edad, encontramos que para todas las sustancias, cuando la edad aumenta, la probabilidad de consumo de la droga se reduce. Es, digamos, para todas las sustancias, digamos, en el caso de bazuco y éxtasis este coeficiente no es significativo, pero digamos que encontramos la misma dinámica del signo negativo, ¿no? También encontramos para el caso de género, que tal como se puede observar en las estadísticas descriptivas, el consumo de las sustancias psicoactivas prevalece o predomina sobre todo en los hombres, ¿sí? Y, digamos, en el caso de las personas en casa, encontramos un efecto en el que entre más personas se encuentren en el hogar junto con el encuestado, hay una menor probabilidad de consumo de las drogas. Y esto principalmente lo asociamos a, digamos, una dinámica de acompañamiento, incluso, de pronto, una baja probabilidad de algunos sentimientos o emociones como la soledad, que generalmente han sido caracterizados por la literatura como, digamos, que base para el consumo de sustancias psicoactivas, como una motivación. También encontramos en esta variable seguridad social, que recordemos, responde a si el encuestado está afiliado o es beneficiado a algún tipo de seguridad social en salud. Y aquí lo que encontramos es que el estar afiliado a algún tipo de seguridad social reduce el consumo de las sustancias. Digamos que hay un caso contrario, es el caso específico del alcohol, pero, digamos, que el hecho de que las otras sustancias psicoactivas se reduzca la probabilidad de consumo cuando se está o se tiene acceso a estos servicios de salud, lo podemos relacionar un poco con todos estos programas de acompañamiento y prevención que se dan en los centros de salud sobre el consumo de sustancias psicoactivas. En el caso del alcohol, en el que encontramos el caso contrario, podríamos asociarlo un poco a que el alcohol es una sustancia de consumo generalizado en Colombia, como se los mencionábamos al principio. Y tal vez, digamos que generar este tipo de acompañamiento o este tipo de concientización acerca de los efectos adversos o negativos que tiene el consumo de alcohol, es un poco más difícil. Digamos que, en muchos casos, las personas son conscientes de los efectos negativos, pero al ser, digamos, una sustancia que se mueve mucho en los entornos sociales, casi que del diario, muchas veces, digamos, que el efecto de estas charlas, pues, digamos, que no es el mismo que podríamos observar en otras sustancias, frente a las cuales las personas están más prevenidas, como, no sé, la marihuana, la cocaína y este tipo de sustancias. Respecto a los estratos socioeconómicos, encontramos básicamente que tres de las seis sustancias que manejamos están concentradas en algunos de los presentiles de ingresos. Por ejemplo, podemos ver que el alcohol, según los resultados, se concentra sobre todo en los estratos más altos, asociados, por supuesto, a un nivel de ingreso más alto, que, por ejemplo, el tabaco es el caso contrario, y se concentra sobre todo en los estratos más bajos. La marihuana es el punto intermedio. Digamos que se concentra en estos estratos de ingresos medios, tipo el estrato 3, estrato 4, es, digamos, lo que nos muestran los resultados, y que también va un poco de la mano con los reportes que se han presentado respecto al contexto de consumo de drogas en Colombia. Bien, digamos que, ¿cuáles son nuestras recomendaciones con base a esto? Hemos presentado una serie de resultados importantes respecto a la caracterización de la población que podría tener mayor probabilidad de consumo de drogas. Incluso algo, digamos, que me falta mencionar un poco, es precisamente ese vector de variables específicas que veíamos en la especificación base. Y es que, sobre todo para las drogas legales, en donde podemos hacer, digamos, un monitoreo mucho más fiel, podemos encontrar otras variables adicionales, al estrato, al género, a la seguridad social que manejábamos, y es, por ejemplo, el hecho de los familiares o amigos que consumen la sustancia y que pueden tener una influencia sobre el individuo encuestado. En este caso, para alcohol, encontramos, bueno, los voy a mostrar un poquito acá. Para el caso de alcohol, encontramos que las variables asociadas a amigos y familiares también son significativas. Es decir, que estas personas cercanas a nosotros en la cotidianidad ejercen una influencia sobre nuestra decisión de consumo. Y es por eso que podríamos hacer una caracterización, como les digo, de las sustancias de la población que podría tener mayor probabilidad de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que los programas de prevención y acompañamiento deberían enfocarse sobre todo en hombres jóvenes. Veíamos en la variable de edad que la mayor probabilidad de consumo está en las edades más bajas, es decir, adolescentes, adultos, jóvenes, y que había una, digamos, predominaba el consumo de sustancias en los hombres. Entonces, podríamos focalizar un poco esos programas de acompañamiento y prevención a esta población en específico. Podríamos también empezar a desarrollar una serie de incentivos o condiciones que redujeran esa influencia o esa presión que ejercen los familiares amigos que también consumen la sustancia psicoactiva para atacar el consumo de la misma. Incluso podríamos entonces desarrollar programas focalizados en los estratos más bajos al consumo de tabaco, que era precisamente el percentil de clasificación en la que veíamos que se concentraba el consumo de esa sustancia. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.